¿Qué es lo que son los instrumentos internacionales de derechos humanos? De la convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Este protocolo facultativo que fue aprobado en el año 1999 y que fue aprobado con el apoyo de Chile, lo que hace es asegurar una eficacia mayor para el cumplimiento de esa convención. No se sale del marco de la convención, es estrictamente lo que plantea la convención. Es decir, no va a exigir a Chile. Chile, por razones de su propia constitución, reconoce el derecho internacional como parte de su legislación. Lo que sucede aquí es que se da eficacia. Eficacia cuando no ha podido o no ha querido, no es cierto, un Estado resolver un tema de vulneración de derechos de una mujer. Esa mujer puede recurrir al comité. Ese comité va a examinar la situación, va a examinar los antecedentes y va a recomendar al país. El comité de la ciudad no tiene jurisdicción en el sentido de decir que va a obligar al país a tomar ciertas decisiones. Lo que sí va a ser presente y va a poner presente de que se están vulnerando los derechos de una mujer en específico. Son casos particulares. El protocolo no actúa sobre cuestiones generales. Es para casos específicos. Y eso significa, no es cierto, para un instrumento adicional que recuerda a los países de que tiene que garantizar los derechos plenos de las mujeres a la no discriminación. Cuando uno mira otros tratados internacionales, no es cierto, en los que, por ejemplo, en temas económicos, que podría verse muchísimo más vulnerada la soberanía, no es cierto, no hay problema. En este caso no hay ninguna posibilidad que se vulnere la soberanía porque no puede el comité pasar por sobre la legislación interna del país. No hay posibilidades. Entonces, esta idea de que va a venir un otro a exigirle a Chile que haga cosas que no ha hecho, no, si tiene que, finalmente, una recomendación del comité tiene que ver con cómo se adecua, cómo el país asegura la garantía de los derechos a todas las mujeres y específicamente a un caso, a un caso. Y sabes que es interesante ver la amplitud de los derechos que defiende la CEDAW, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con vivienda, con ciudadanía, con todo lo que es la vida de las mujeres. Entonces, tú dices, ¿cómo si Chile ha avanzado tanto en materia de derechos de las mujeres? Tenemos un ministerio de las mujeres, tenemos políticas públicas, tú dices, ¿dónde vamos a perder soberanía si hemos avanzado tanto? Lo que ganan las mujeres es saber que existe un recurso en caso de que su derecho a su situación de discriminación o de vulneración no haya sido resuelta a nivel nacional. Entonces, es un último recurso. Existen otros instrumentos internacionales, existen otros. Esto es incorporar a las mujeres, la situación de los derechos de las mujeres, al mismo estatus de otros documentos y otros convenios internacionales, que sabemos perfectamente que Chile ha respondido a ellos y algunos, digamos, como la Corte Interamericana de Derecho Humano, tiene más fuerza incluso que lo que podría tener este protocolo. Yo creo que lo más importante es que con esto nos ponemos a la altura de lo que el mundo occidental, aquellos que estamos, digamos, observando y admirando, tienen en materia de resguardo de los derechos de las mujeres. Nos ponemos a la altura. Cumplimos con algo, imagínate que esto está aprobado a nivel de la Cámara de Diputados hace tantos años, 20 años que estamos, o más, ¿no es cierto?, que estamos atrasados en materia de ponernos al día. Esto nos va a poner al día. Y para las mujeres, simbólicamente, es saber que el Estado de Chile está plenamente comprometido con nuestros derechos. Gracias.